La izquierda política son los más atrasados mentales y los más traidores que ha habido nunca en el mundo y esto se produce desde el fracaso del liberalismo, del parlamentarismo y desde el resultado de la última guerra mundial. Pero ¿qué ha pasado de la última guerra mundial? Pero es que no os dais cuenta, no sabéis que los americanos triunfaron en Europa y que el ejército de ocupación de Eisenhower en París y el general Marshall, los dos, tenían el poder absoluto en la política interna de Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, de todo, de Austria, de todo lo que se llamaba Occidente, del terón de acero para acá, quien decide la política totalmente era el ejército norteamericano. ¿Y quién eran esos genios? ¿Genios políticos? ¿Habían estudiado ellos la situación política jamás de la historia europea? No. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues, como tenían que aplicar, reconstruir Europa que estaba en ceniza y ardiendo y ayudar y hacer el plan Marshall. Bien, Marshall, que estaba fracasado en China en su pretensión de haber impedido el triunfo comunista de Mao, lo trasladaron a Europa. ¿Y para qué? Pues, para aplicar lo que se llamó Plan Marshall, que lleva su nombre. Pero él era el administrador junto con Eisenhower, que era el general jefe de la ocupación. Pues, los dos no encontraron más sistema que el que hay hoy que llamar ¿a quién? A los menos fuertes, los más débiles, los que tenían menos posibilidades de éxito porque no tenían a otros. A Benahue, de Gasperi, ¿a quién llaman? ¿Por qué lo llaman a ellos? Porque fueron los únicos que existían. Sin Gilder y Mussolini hicieron una tabla rasa. Como también lo ha hecho Franco, ahora hablaremos de Franco. En tabla rasa no había nadie. Y en un país donde no hay nadie, los americanos ahí no hicieron mal. ¿De quién iban a fiarse? ¿Para qué? Para administrar Europa. Ellos no podían hacerlo como el ejército de ocupación, muy bien, para condicionar una política europea. Pero necesitaban europeos que la administraran y la llevaran adelante y encontraron a esos dos viejos fracasados, que eran Adenauer y de Gasperi. ¿Por qué fracasados? Pues porque sucumbieron sin enfrentarse ni sin derramar un solo tiro. Hitler se hace con el poder totalitario. Y Mussolini antes, en el año 23 también, con la marcha sobre Roma. Y ellos, Hitler y Mussolini, sin disparar un tiro, acaban por completo con la influencia y los restos de Adenauer y de Gasperi. Esos fracasados son los que los americanos eligen. ¿Y qué van a hacer los americanos? Es decir, estos son unos genios. ¿Pero qué van a decir? Si ellos van a administrar, pues le hacen una propaganda tremenda. Y la fama que nos llega hoy de Adenauer y de Gasperi es una propaganda americana igual que la que hacían en la guerra. Es una propaganda de guerra, para terminar. Esos son. Y esos son los ídolos de Europa. Adenauer, de Gasperi. Bueno, en cambio, yo no hablo del Reino Unido. Aquello fue distinto. Porque allí no mandaron los americanos. Allí Churchill mantuvo la independencia, el honor y la realidad de Inglaterra ante el abasallamiento de Europa por los totalitarismos. Bien, continúo en España, porque voy a terminar con Podemos. En España, en el año 78, el 77, yo me retiro de la política a causa de la difamación que me hace el PSOE y que los demás partidos, sabiendo todos que es mentira, no se atreven públicamente a denunciar al PSOE y defender a mí, porque ellos seguían la senda del PSOE. Porque no había más que dos sendas para llegar al poder. No a la política, a la libertad ni a la verdad. Después de Franco no había más que dos caminos. Uno, el franquista puro, en el que gana Suárez. Era Juan Carlos quien lo representaba, el rey. Y el rey elija a Suárez. Un camino. Otro camino. La izquierda, que bajo Franco era izquierda porque era izquierda política. Era realmente el Partido Comunista nada más. Porque el Partido Socialista no existía. Felipe González era Isidoro. Estaba protegido por la policía de Franco. En las manifestaciones era impune. Y él estaba protegido por toda la socialdemocracia europea, especialmente Billy Brown. Pero ese camino sí que pasaba por el Partido Comunista. Yo sabía, desde que constituí la Junta Democrática en el año 74, yo ya sabía perfectamente que la única manera de superar al franquismo, de vencerlo pacíficamente, sería mediante una alianza de todas las fuerzas de izquierda, porque no había... Pero también de... y con las nuevas fuerzas de la derecha liberal que empezaban a asomar. Entonces yo reuní esas derechas y la izquierda. Y por eso acudieron todos a mi llamada. ¿Sabes con quién? Naturalmente no podía venir. ¿Cómo iba a elegir la lucha contra Franco? Felipe González, que era el secretario general del PSOE. Pues bien, ¿qué decía Isidoro? El franquista Isidoro lo que decía es, en el Congreso de Surenne cuando triunfa, su programa es, primero, depuración de las fuerzas armadas. Segundo, nacionalización de la banca. Tercero, órganos de opinión pública estatales. Ese es el programa de Felipe. Pero es que el que queráis, que tardaron, que tardó. Años, días, en renunciar al marxismo. Días, en decir que puede gobernar exactamente igual que Suárez. Pactos con Suárez, pactos con el franquismo. El adalid del neofranquismo fue Felipe González. Esto que estoy diciendo es la pura verdad, que ni un solo historiador jamás se podrá atrever a desmentirme. Nadie. ¡Gracias!